La más amplia muestra sobre mangas, titulada Mangeisha Wonderlife of Asian Comics, inició en Italia su recorrido que durante cinco años la llevará por Europa. Curada por Paul Gravet, la exhibición propone un viaje detrás de la búsqueda de la cultura asiática, literaria y folclórica que confluyen los mangas y sus autores, desde el maestro Rakutenki Itazawa de inicios del siglo XX hasta Kira Toriyama, creador de Dragon Ball, o Fujiko Fukito, autor de Doraemon. La muestra está dividida en seis recorridos temáticos que confrontan las distintas combinaciones del folclor, historia y experimentaciones audaces en las que se basan los cómics de la región. Además de 281 láminas originales y 200 volúmenes de cómics, están presentes facímiles digitales en alta resolución y objetos como el escritorio original de un mangaka. La muestra también presenta los precursores de las historietas y analiza el impacto que esta producción cultural ha tenido en otras formas expresivas como películas, series de televisión en animación, videojuegos, moda y arte. La exhibición estará abierta hasta el próximo 21 de enero en el Palacio de las Exposiciones de Roma. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.